Música Orgulloso de ser parte, yo te quiero Siento el ritmo de mi gente En San José estamos orgullosos Orgullosos de ser como somos Responsables de ser lo que somos Orgulloso de ser parte, yo te quiero San José, gobierno departamental Muy buenas noches, que tal, el gusto de siempre Aquí estamos como todos los martes Pegadito a punto 9 noticias con Sport TV Y ve el panorama deportivo del fin de semana Muchísimo material, a pesar de que no hubo tanto fútbol Igual de todas maneras hicimos las gestiones correspondientes Para encontrar un buen material para brindarles a todos ustedes Sobre todo mucha imagen de lo sucedido el fin de semana Comenzamos con la actividad de Tranco Largo El saludo para Rubén Rodríguez, para Jenny Peraza Y todo ese equipo gigantesco que hay detrás de Tranco Largo Festejando su décimo aniversario Una gente que se preocupa mucho por el tema del deporte Trabaja en pos del deporte y el atletismo Principalmente en las carreras de calle Maratón, las carreras de 5, 10 Y bueno, organizaron un evento No solo un evento deportivo Que fue, diríamos, la culminación de los festejos Sino también una muestra fotográfica Y también de todos los artículos, trofeos Las distintas camisetas que han utilizado En el espacio cultural lo hicieron Y una charla abierta por parte de Martín Mañana y Martín Cuesta Que estuvieron presentes en el espacio cultural Hablando para toda la gente que se hizo presente allí En ese lugar Y el domingo por la mañana Se realizó el Cross 5K Allí en ese campo Un lago que hay a un kilómetro del Parque Rodó Por Camino Guaycurú Un camino allí, ese predio Que es el empresario Castro Y bueno, ahí hay un lugar espectacular Como para realizar este evento Y la verdad estuvo muy bueno A pesar de la fría mañana del domingo Y bastante nubosa De todas maneras Los atletas se hicieron presentes Y se hizo una jornada barata Vamos a arrancar con todo el trabajo Que hemos hecho De lo que fue Lo que sucedió el día sábado Y también de lo que sucedió El día domingo por la mañana Con los resultados correspondientes A esta competencia El saludo para toda la gente de Tranco Largo Musicalizado por la banda Bunker Que le hizo un tema Que es la banda que generalmente Nos musicaliza a nosotros El saludo también para Martín Tuya Y toda esa banda Bunker Es una banda local Que suena muy bien Particularmente a mí me gusta mucho El estilo musical que utilizan Bueno Musicalizado con el tema de Tranco Largo Aquí está Todo el trabajo que hicimos Acerca del décimo aniversario Del grupo de atletas Tranco Largo Dar el saludo En nombre del gobierno departamental A Rubén y a todo su equipo Porque ha sido el alma fundamental Genesi sumó al trabajo Y al resto de los compañeros Y reitero Lo que ya dijeron Exime que podamos decir algo más Simplemente que estamos Apoyando permanentemente En lo personal En lo institucional Le quiero dar la bienvenida también A Martín Mañana Y a Martín Cuestas Martín Muy vinculado a San José también A través de Cristian Rosales Como entrenador Profesor de casu física Entrenador Es muy difícil plantearse A todo rendimiento en Uruguay Todos conocemos La escasez de recursos Que cuenta nuestro país Y lamentablemente No solo de lo económico Sino también de un tema De vista De lo que es la cultura física Recién hace poco Tenemos establecido La educación física Democratizada A todas las escuelas Eso es un paso importante Que dentro de unos años Lo vamos a notar Ahora quizás no nos demos cuenta Pero el hecho De que sea obligatorio Para todos los niños La actividad física Es un paso muy importante Por eso Eso es el punto de partida Tener la actividad El gusto por el deporte No para buscar campeones Sino para que le haga bien El tema del deporte Tener hábitos saludables Templa el carácter Uno se enfrenta a las frustraciones Porque es que ganas uno solo Y entonces como que te va enseñando Como una escuela El deporte de la vida Y en base a eso Cuando tenemos esas cosas claras Es que podemos Pensar en sistemas de entrenamiento Y copiar ideas de otros Para poder bajarlas al Uruguay Y nosotros tenemos Una forma de entrenar Que es muy particular Que es una escuela nuestra Si se puede decir Un sistema Donde tenemos un montón de ideas Que hemos sacado A lo largo de la vista De los atletas Con su experiencia De lo que me pasó a mi como atleta De lo que aprendí como profesor Y todo eso Y más Las experiencias de otros deportistas Y la hora de hablar Con otros entrenadores Va por ahí la cosa Bueno Yo ahora En noviembre voy a cumplir 16 años corriendo Estamos hablando Que nosotros pensamos recién En 2013 A futuro Que fue en 2014 Cuando debuté maratón Pasaron muchos años Como dijo Martín Nuestro objetivo Siempre fue primero Mejorar las distancias inferiores 5, 10 Y media maratón Porque lamentablemente El atletismo son todos números Si yo corro 5 kilómetros En 20 minutos Me va a decir Que voy a correr En tantos minutos Voy a correr los 10 Y así sucesivamente Cuando vamos subiendo La distancia O la vamos bajando Entonces Nosotros tenemos que buscar Un cierto tiempo Por ejemplo En 10 kilómetros Bajar de 30 minutos Para pensar En aquel momento En 2015 Que era 2.17 Que nos pedían al principio Para el maratón Para los juegos Para pensar Para pensar En tener chances Es así Con respecto A las preparaciones Nosotros hemos hecho Ya varias maratones Preparados Más que nada Y todas fueron diferentes Porque todas las afrontamos En diferentes periodos Del año Y con diferentes Competencias Encima Carga De entrenamiento Pero básicamente Nosotros Lo que buscamos Casi siempre Como lo hicimos ahora Y cuando fuimos Para la clasificación En Buenos Aires Tratar de entrenar Para 5 y 10 La primera parte De la preparación Del maratón Y estar lo más rápido posible Lo más cercano A 30 minutos O por debajo De unos 10 kilómetros Que eso nos da Un parámetro Bastante bueno Para sacar después Los entrenamientos Vamos a los resultados Vamos a los resultados De esta 5K Esta prueba de cross Que organizó Tranco Largo Nos metemos en Categoría Caballeros El ganador Fue Luis Chavarría Junto a Germán Aranda Los dos llegaron Juntos A la meta El tercer lugar Fue para Mario Cardoso El cuarto lugar Para Héctor Gómez Quinto lugar Para Federico Díaz Sexto lugar Para Jonathan Morales Séptimo lugar Para Nicolás Díaz Octavo Leonardo Macedo En el lugar Número 9 Gonzalo Elorga En el lugar Número 10 Eduardo Montes de Oca Los 10 primeros Que llegaron A la meta En esta prueba En categoría Caballero Ahora nos metemos En categoría Damas La ganadora Absoluta Fue Martina Navia Que logró Un tiempo De 22 minutos 20 segundos Y recién A los Dos minutos Llegó La segunda Quien Se ubicó Con un tiempo De 24 20 Valentina Núñez El tercer lugar Fue para Andrea Rodríguez Cuarto lugar Para Natalia Rodríguez Quinto lugar Para Consuelo Fernández Sexto lugar Para Dayana Suadamejer En el séptimo lugar Ana Laura Reverón Octava Etelina Mazo En el lugar Número 9 Estefanigazo Y en el lugar Número 10 Mercedes Acosta Las 10 primeras Que llegaron A la meta En esta prueba De cross Que organizó Tranco Largo En su décimo Aniversario Y a cada paso En contra Te dirás Y sabes que Solo no estás Corre, corre, corre Atranco Largo Y ya no mires Hacia atrás Corre, corre, corre Hacia la meta Seguro pronto Llegarás Corre, corre, corre Atranco Largo Y ayuda a otros A llegar Corre, corre, corre Sin cadenas No importa Cómo Y sin llegar Corre Música 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 Bueno un saludo quiero darle antes que nada a la gente de Cosas Ricas que siempre me atienden espectacular allí en el local es uno de los carritos más tradicionales que tiene San José muchísimos años al servicio de una gastronomía rápida y un muy buen servicio y el adicto a la crema le digo yo cuando voy a pedir cualquier tipo de comida esas comidas rápidas que uno suele solucionarse en Cosas Ricas la soluciona pero también me llevo una crema casera que son espectaculares un saludo para toda la gente que me atiende espectacular allí para Azul y para Budifin y para Michael y todo el personal que trabajan que son sensacionales que a uno lo atienden muy bien ahora arrancamos con el campeonato este campeonato que se denomina Diego Perdomos Negocios Inmobiliarios es un torneo que bueno participan los cinco equipos que no están en la copa bueno se jugó la primera fecha fue en cancha de San Lorenzo bueno tenemos imágenes resultado de lo que aconteció allí y también la nota con el técnico de Atlante Gráfico Matías Bauza y con el técnico del equipo de Tito Borjas el señor Carlos Aquino aquí está este informe que hemos elaborado el fin de semana pasado comenzó el torneo amistoso denominado Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios este evento que fue organizado por los cinco equipos que no participan en el torneo nacional de clubes A y B participaron del mismo Tito Borjas, Atlanta El Gráfico San Lorenzo, River Play y 33 en la primera fecha Tito Borjas dio cuenta del equipo de Atlanta El Gráfico en cifras de dos goles a uno anotaron para el conjunto del Bosque Artigas Jonathan Pesolano y Leonardo Martínez mientras tanto que para el equipo de Atlanta El Gráfico el gol lo había anotado el jugador Álvaro Franco el partido entre San Lorenzo y River Play terminó igualado uno a uno el gol para el conjunto de San Lorenzo lo anotó Martín Portal mientras tanto que el de River Play lo hizo Santiago del Río finalizado el primer encuentro hablaron los técnicos de Atlanta El Gráfico con Matías Bauza y el técnico del equipo de Tito Borjas Carlos Aquino y la verdad que sí que arrancar el campeonato así de esta manera por más que sea un preparación como se dice no es lo más lindo no pero bueno está sirve para seguir trabajando y bueno vamos a intentar mejorar no se pudo tener la pelota que es lo que nosotros queríamos se hizo un partido muy trancado muy fuerte tenemos jugadores de muy buena dinámica pero no se nos dio no se pudo jugar al fútbol que era lo que nosotros queríamos el partido no lo dio y bueno vamos a seguir trabajando para poder mejorar la propuesta me llevó rápido para lo que yo pensaba a lo primero llegué a pensar si estaría capacitado para esto me puse a pensar y digo que si estudié y aprobé todo como se debe es porque estoy capacitado me parece a mí y bueno continuamente estamos aprendiendo jugadores que vos les explicás como querés que jueguen digo y vos también aprendés de ellos mucho se aprende día a día se aprende porque el saber no ocupa lugar arranqué a Callo en Atlanta el segundo año en Tito Borja me dieron toda la confianza del mundo y la verdad que sí hay sentimientos encontrados pero bueno uno siempre tira para uno y siempre quiere ganar la verdad que costosa pero se arrancó lindo bueno la falta de fútbol también hemos venido trabajando mucho lo físico y lo fútbol la verdad que hemos hecho muy poco bueno pero este campeonato viene al pelo para ustedes la verdad que sí justamente habíamos hablado con los compañeros de hacer un buen trabajo físico que nos falta todavía pero estos partidos no van a dar otro plus que años atrás no lo teníamos Carlos ¿por qué se da tanta esa diferencia que existe en los que pelean el campeonato con los que están un poco más abajo? la verdad hay equipos que quieren ganar y bueno la parte económica es lo que es fundamental nosotros ya lo tuvimos a la prueba a dos años campeones un equipo muy bueno y bueno pero a base plata Tito Borja salió campeón el título está todo muy bien pero miramos la realidad era un equipo a base plata hay equipos por ejemplo que apuestan tienen jugadores a la casa pero apuestan a traer jugadores importantes y bueno que marcan la diferencia hay jugadores como Central, Rio Negro han traído lógicamente son muy buenos jugadores del interior y bueno ahí está la diferencia una gran diferencia del dinero sí el dinero ayuda a traer buenos jugadores porque yo a un jugador importante lo puedo saludar pero no traerlo pero después no le puedo decir venía a jugar acá no sé a un Pablo Cabrera por ejemplo imposible capaz él quiere por amistad pero en general en general es imposible traer buenos jugadores jugadores hay en todos lados faltan los económicos tampoco es mi idea tampoco de traer nunca tuve la idea de traer tantos jugadores me gustaría si hoy y mañana se puede traer los tres jugadores que se puede por línea o algún jugador que pueda marcar la diferencia que ayude a los compañeros a demostrar que se puede hacer otra cosa ideal pero digo eso a base plata bienvenidos a todos hoy vamos a cocinar espaguetis de la mamá la primera cosa que necesitamos es un paquete de espaguetis pará pará que espaguetis de la mamá acá son tallarines de la vieja esto es así un paquete de tallarines cololó hacemos la salsa con cebolla ajo y morrón le agregamos pulpa de tomate cololó cocinamos y colamos los tallarines y está pronto a comer señores y si que quiere que le diga con cololó todo le queda bien cocinamos contigo cololó la marca de los uruguayos tallarines 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 tan esencial como la familia es el agua esencial agua mineral natural que surge al pie del cerro pan de azúcar para vivir el calor calienta camas acolchados aires acondicionados estufas eléctricas super gas y de patio estufas a leña de mínimo consumo y máximo rendimiento de calor Néstor Pérez SRL todo en calefacción cabinel autos y motos ventas y permutas cabinel repuestos cabinel representante para San José de Motos Mundial cabinel de Daniel Cabrera años de experiencia marcan una trayectoria en el rubro cabinel autos y motos teléfono 30400 099 340 450 cabinel autos y motos familia congo listo los dueños viajan hagamos una congo party hacemos alta fiesta alta fiesta es por vos no pata arriba pata arriba pata arriba que es todo esto que paso reajemos nueva familia congo nutrición y vitalidad que se ven 1, 2, 3 fue si tú quieres comer bien y si buscas calidad fuimos los pioneros y seguimos primero en el sabor de verdad Costa Rica un gigante sobre ruedas Costa Rica es higiene y calidad Costa Rica en la esquina del sabor haga su pedido al 4342-6929 San José el 25 de marzo y herrera Costa Rica Costa Rica para tus momentos más íntimos motel el cielo habitaciones con baño privado frío bar calefacción aire acondicionado tv color música funcional estéreo cocheras individuales total privacidad aceptamos todas las tarjetas motel el cielo ruta 11 kilómetro 54 4200 agroplatense hogar lo que buscas lo vas a encontrar agroplatense hogar aquí te espera la felicidad agroplatense hogar todo para el hogar compra con respaldo y aprovecha los beneficios de nuestra tarjeta de puntos aquí te espera la felicidad agroplatense hogar confort y seguridad para tu familia artigas 481 teléfono 4342-4287 287 establo la ropa que se usa hoy 25 de mayo al 508 al 508 establo Fabián Méndez videoproducciones imagen para toda la vida cuando vas al centro no te preocupes por el estacionamiento porque está parking San José estacionamientos y lavados en artigas 485 frente a la división de ejército 2 no tenés problemas para estacionar parking San José teléfono 4342-4290 artigas 485 parking San José teléfono 2 9603 18 de julio 644 en Besalco la comodidad de cargar en pleno centro excelente atención baños muy buenos y los regalos que te hacemos si te animás a descubrirlos comprando en pista o minimercado Besalco Herrera y Sarandí Empresa San José Basigalupe en su nuevo complejo centro en calle 25 de mayo 414 casi Larrañaga para su mayor comodidad y tranquilidad estacionamiento privado además salas velatorias en Vidal 769 con sucursales en Villa Rodríguez y Esilda Bolier realizamos todos los convenios con cobertura fúnebre ANDA cooperativa electoral magisterial y policial tutela militar y policial Asociación Española Previsión Empresa San José Basigalupe en su nuevo complejo centro 25 de mayo 414 teléfono 4342 2005 4342 2293 A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales damos inicio a nuestro mundo a ser visible lo invisible 3 generaciones de ópticos certificados a su servicio Óptica García Peatonal Asamblea 589 En este Día de la Madre descarga la app activá Mamá Creditel en tu celular y comprando con tarjeta Creditel participás del sorteo de viajes para dos personas a Río Santiago de Chile o Buenos Aires compra con tarjeta Creditel y lleva a mamá al destino que más le guste ¡Pelidido mamá! Bajáte la app de Creditel y activá Mamá Creditel tan fácil que hasta el piñe la usa nos metemos en la Copa A y nos metemos en el partido que disputaron en Cancha de Juventud Unida los dos necesitados de puntos el equipo de Juventud Unida que recibía San Rafael gran victoria de la gente de San Rafael un 3 a 1 un resultado contundente por parte de la gente que dirige Ulises Bentancourt que le permite ya respirar con otro aire el futuro en esta Copa después de bueno de vacilaciones diríamos con dos derrotas una sola victoria y bueno la gente de San Rafael necesitaba bueno hacerse fuerte frente a un duro rival como es Juventud Unida 3 a 1 el material y el trabajo periodístico por parte de los colegas de Canal 8 de Libertad y al rebote está Colman también y al rebote se queda Ferrero va al envío Rodríguez va al envío viene el centro la buscan ¿qué hizo ahí? Colman una pirueta que no le salió bien y va sacando por allí la gente de Juventud le recupera el rifle hace un enganche bárbaro el rifle se viene el rifle tocó para Ferrero Ferrero se mete en el área Ferrero peligroso le pegó rebotó está gol gol de San Rafael lo van a abrazar a Ferrero pero el gol rebotó en Ángel Martín me pareció que ha sido un Colman pero creo que no finalmente abre la cuenta San Rafael entonces en el minuto 13 ahora gana la visita San Rafael uno Juventud cero luego de un rechazo nuevamente padece Juventud como contra San Carlos recibir un gol por ahora Ferrero sin solución para Juventud se ve en Alejandro Rodríguez contra la raya va a venir el envío viene el centro para Colman entra Paez bien Perdomo quedó por ahí la pelota cayó Díaz penal penal para San Rafael creo que le cola la infracción a Sebastián San Martín o a Sebastián Perdomo lo cierto que San Martín quedó muy dolorido muy lesionado también el número 4 va Patián entonces Rodríguez puede estar el segundo minuto 25 va Alejandro Rodríguez pierna derecha ataja allí Facal se mueve para todos lados el portero a saltitos cortos en el lugar ahí va a saltar va Alejandro 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 le pegó gol 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 de San Rafael apareció el número 9 minuto 25 Alejandro Rodríguez y ahora el santo gana 2 a 0 ya lo hizo el largo para Núñez mano a mano con Ortega se viene al 15 intenta desequilibrar el mano a mano gira ahora busca compañía no la hay se juega la personal va Núñez Núñez gol de Juventud apareció el 8 Joaquín Ramos trae esa jugada personal de Núñez ahora descuenta Juventud a los 33 Martín va a venir el envío Guillermo Pereira se mueve mucho Ortega con Ríos los manotazos andan Ortega con Ríos en el área va el envío de Pereira va para Alejandro va para Alejandro le queda Juárez le puede dar el 5 sacó como 2 que golazo gol golazo pero golazo de San Rafael Sebastián Juárez la midió y la acomodó abajo contra un rincón nada que hacer para Facal y a los 22 saca 2 otra vez de ventaja San Rafael Martín seguimos repasando imágenes del fin de semana ahora nos trasladamos hacia la ciudad de Canelones porque el equipo de Independiente visitaba a Wonders de Santa Lucía estos dos equipos están en la misma serie de Río Negro y de Central bueno Copa A victoria de Independiente visita en un partido bastante parejo no se la llevó toda consigo la gente de Independiente que termina ganando por una jugada de contra muy bien elaborada y muy rápida que fue efectiva por parte de la gente roja de Trinidad pero en un partido bastante parejo bueno ganó la gente de Independiente 1 a 0 el material que nos cedieron con los colegas del canal de Capital Noticias de Canelones aquí está y se los brindamos a ustedes se jugaba en el estadio Eduardo Martínez Monegal el equipo de Wonders de Santa Lucía oficiada de local ante Independiente de Flores los dos necesitados de puntos para poder sumar en esta competencia las cosas no vienen nada bien sobre todo para Wander que ha cosechado más derrotas y no ha podido ganar hasta ahora y solo una unidad en el campeonato de Ofi en esta Copa A Cordero y ese remate de tiro libre que se termina perdiendo afuera otra vez el conjunto de Independiente al ataque Casanova que saca ese disparo pasó cerca del arco de Oliveira una buena llegada del conjunto de Independiente ahora es el conjunto de Wander que va con todo el disparo Kunyev que la termina mandando al córner después de esa buena maniobra otro remate de Ruber Guerra y la pelota que la termina sacando Kunyev afuera el final del primer tiempo donde igualaban 0 a 0 en el estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones ahí oficia de local el conjunto bohemio de Santa Lucía pelota para Irasoki el conjunto de Wander que intenta el disparo que se va perdiendo por arriba el remate el remate de Romero y se va y se va a venir la tarjeta para el jugador Irasoki le pega la pelota que rebota en la barrera y se termina yendo afuera otra vez Irasoki el hombre más movidizo y más peligroso que tiene Wander ahí no pudo llevársela y nace la contra del equipo de Independiente el pase al medio Cordero que aparece y este que define notable notable el gol una contra letal de Independiente el equipo rojo de Trinidad se ponía 1 a 0 arriba tenía la pelota Wander pero la contra fue letal no llega Cantarelli no cierran bien ahí en la última jugada y aparece Cordero para poner el gol del conjunto de Independiente de esta manera la gente de Flores cobra vida y un resultado de Visitante que le va a permitir sumar un puntaje importante en el partido Wander que se va con todo buscando la posibilidad del gol acá lo tuvo por dos veces y se lo termina perdiendo increíblemente la sacaban de la línea Raimundo era el que remataba acá Trazante que llegaba de cabeza seguía con todo el conjunto bohemio Ruber Guerra que intentaba metió esa pelota no llegaba el arquero y la defensa que la termina despejando el final del partido ganó Independiente 1 a 0 y ahora nos trasladamos hasta la ciudad de Silda Polier el club nacional de fútbol visitaba Peñarol el nacional necesitaba una sola unidad para clasificar asegurarse la clasificación y Peñarol necesitaba la victoria sí o sí no le quedaba otra porque si no quedaba afuera y ya clasificaban los otros tres equipos es así tácitamente era lo que tenía que suceder bueno el equipo de Peñarol que iba perdiendo lo dio vuelta 3 a 2 aquí están las imágenes de lo sucedido con este encuentro entre tricolores y carboneros el arranque del partido y vamos a las principales incidencias de este encuentro que se jugó en el Bonavita de Silda Polier es el conjunto de nacional con ese tiro libre complicando a Pablo Doglio una jugada que parecía fácil para el arquero después se le complicó Gil que trata de llevar esa pelota le queda servida para Mahometa Lillou y este que anota el gol de la apertura para nacional se ponía en ventaja el tricolor con ese gol del africano delantero que tiene el conjunto de nacional primero Gil que logra meter esa bocha entre dos jugadores de Peñarol y después el remate muy esquinado nada que hacer para el arquero y bueno el conjunto de nacional que se ponía 1 a 0 arriba el tricolor que quería seguir de largo un centro que va al segundo palo y el cabezazo otra vez de Aliju que en esta oportunidad se termina yendo afuera ahora es Peñarol que intenta el remate el intento otra vez por parte de Silva la pelota que queda ahí nomás pidieron mano en esa situación para mí no hay o sea la mano la tiene pegada contra el cuerpo Germán Alayón con ese tiro libre la pelota que da en la barrera Nacho García que va a meter nuevamente la bocha y el remate de Gil el arquero en dos tiempos ya no estaba el arquero Doglio en el campo de juego se había retirado lesionado centro al área Aliju y gol de nacional el segundo tanto del conjunto tricolor las cosas venían muy lindas para la gente que dirige Crispín Cabrera porque se convertía el segundo tanto como quien dice estaba asegurando una victoria los tres puntos la clasificación y un nacional que se veía bien que viene bien en esta copa bueno las cosas venían bastante dulces para el conjunto tricolor el final del primer tiempo ya nos metemos en la segunda mitad de este partido que se jugó en el Silda Polier cabe destacar que Peñarol hasta ahora no había ganado ni un partido y nacional venía de dos victorias y un empate buen remate ahora de el jugador López y la intervención de Silva el tiro libre la pelota que da en la barrera el centro al segundo palo el cabezazo y se lo perdía Sebastián Suárez ahí muy buen cabezazo del experiente jugador de Peñarol nuevamente el conjunto carbonero se va arriba el Muño y Morán que mete ese centro el que va a buscarla es Javier Ingol ahí que anticipa entre medio de los dos agueros mete el pie para poder colocar esa pelota al fondo de la red y poner el descuento para el conjunto de Peñarol después de un muy buen centro complicado que metía ahí en la oportunidad el Muño y Morán ahí aparecía Javier Ingol para anotar el tanto para Peñarol otra vez Peñarol se va al ataque con fuerza acá la salida de Silva se lo lleva puesto al jugador de Peñarol un penal infantil le va a costar la expulsión al golero ahí ven va y lo atropella lo empuja es penal es penal pero de donde se mire en la primera mirada no me pareció tan así pero uno lo ve y claramente es penal Sebastián Suárez con mucha clase remata el tiro penal nada que hacer para Joaquín Smith tampoco le vas a pedir a un golero que recién entra y va a recibir un penal el empate del conjunto de Peñarol 2 a 2 estaba la cosa igual de esa manera Nacional con ese punto lograba la clasificación a la siguiente ronda aseguraba la clasificación Peñarol que se va con todo ahí piden falta en esa jugada pareció dudosa al menos como que lo tocaban al jugador de Peñarol el trámite que sigue el centro que va al área y ahí Joaquín Smith que sale se queda sin nada y le queda para Sebastián Suárez y otra vez el Seba Suárez que termina anotando el gol que a la postre le va a dar la victoria y la vida a Peñarol ya que necesitaba un triunfo para seguir con vida en este campeonato de otra manera quedaba eliminado el centro pidieron falta sobre Joaquín Smith yo no sé si no es el propio compañero que le termina entorpeciendo la salida y se choca ahí entre los jugadores de Peñarol lo cierto es que le queda muy servida para el Seba Suárez y este que termina anotando el tanto que le va a permitir al conjunto de Peñarol quedarse con sus primeros tres puntos en el campeonato Peñarol que quería seguir de largo pero el tiempo no le alcanzó igual terminó ganando este partido por tres a dos y todavía sigue con Chant Siento el ritmo de mi gente y más te quiero termo y mate parque y plaza y más te quiero yo te quiero yo te quiero orgulloso de ser parte yo te quiero siento el ritmo de mi gente en San José estamos orgullosos orgullosos de ser como somos responsables de ser lo que somos orgulloso de ser parte yo te quiero San José Gobierno Departamental disculpame quisiera algo casi imposible una aplicación donde el efectivo me esté esperando que no tenga que presentar ningún documento que la aplicación me lo dé al toque y que pueda retirarlo en ese momento sin tener que ir en ninguna sucursal tenemos lo que busca la aplicación de Creditel en tres toques tiene todo solo Creditel puede hacer esto en cualquier lugar cualquier día y a cualquier hora y lo puedo retirar donde quiera si en cualquier sucursal de Creditel o local de RedPub se lo llevas con 25, 50 y hasta 100% de descuento en tus cuotas tan fácil que hasta yo la uso bienvenuti tutti hoy vamos a cocinare Spaghetti de la Mama la prima cosa que necesitamos es un paquete de Spaghetti pará pará que Spaghetti de la Mama acá son tallarines de la vieja esto es así un paquete de tallarines Cololó hacemos la salsa con cebolla ajo y morrón le agregamos pulpa de tomate Cololó cocinamos y colamos los tallarines y está pronto a comer señores y si que quiere que le diga con Cololó todo le queda bien cocinamos contigo Cololó la marca de los uruguayos tallarines 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 mamá mía tan esencial como la familia es el agua esencial agua mineral natural que surge al pie del cerro pan de la azúcar familia congo listo los dueños viajan hagamos una congo party hacemos alta fiesta alta fiesta es por vos ¿no? pata arriba pata arriba pata arriba ¿qué es todo esto? ¿qué pasó? rejemos nueva familia congo nutrición y vitalidad que se ven si tú quieres comer bien y si buscas calidad costa rica costa rica fuimos los pioneros y seguimos primero en el sabor de verdad costa rica un gigante sobre ruedas costa rica es higiene y calidad costa rica en la esquina del sabor para tus momentos más íntimos motel motel el cielo habitaciones con baño privado frío bar calefacción aire acondicionado tv color música funcional estéreo cocheras individuales total privacidad aceptamos todas las tarjetas motel el cielo ruta 11 kilómetro 54 200 agroplatense hogar lo que buscas lo vas a encontrar agroplatense hogar aquí te espera la felicidad agroplatense hogar electrodomésticos muebles motos bicicletas todo para el hogar compra con respaldo y aprovecha los beneficios de nuestra tarjeta de puntos aquí te espera la felicidad agroplatense hogar confort y seguridad para tu familia artigas 481 teléfono 4342 4287 petro sur ruta comodidad higiene excelentes baños lugar de encuentro y placer la mejor atención y excelente cafetería cajero red post estaciona tu auto toma un café y retira tu dinero con comodidad y lo más importante si lo deseas aprovecha los regalos que te hacemos con tus compras descubrilo y te sentirás contento petro sur ruta empresa san josebas y galope en su nuevo complejo centro en calle 25 de mayo 414 casi la rañaga para su mayor comodidad y tranquilidad estacionamiento privado además salas velatorias en vidal 769 con sucursales en villa rodríguez y esilda bolier realizamos todos los convenios con cobertura fúnebre anda cooperativa electoral magisterial y policial tutela militar y policial asociación española previsión empresa san jose vas y galope en su nuevo complejo centro 25 de mayo 414 teléfono 4342 2005 4342 2293 a partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales damos inicio a nuestro mundo a ser visible lo invisible tres generaciones de ópticos certificados a su servicio óptica garcía peatonal asamblea 589 ahora en san jose con tarjeta creditel tenés descuentos que ni te cuento todos los jueves viernes y sábados encontrar los principales comercios de la ciudad todos los descuentos y promociones pensados para vos buscá los comercios identificados con la promoción ingresá en www.creditel.com.uy o en el facebook de creditel todavía no tenés tu tarjeta creditel pedila ya solo con tu celular tarjeta creditel y el plato fuerte como siempre es un clásico y el clásico entre central y río negro es un partido distinto un partido aparte hay una rivalidad de hace muchos años que es muy fuerte y bueno cuando se juega este clásico el público aparece en buena forma hay mucho público que va a estos encuentros los partidos se hacen interesantes a pesar de que a veces igual no es bien jugado la rivalidad te indica que es un partido distinto y bueno esta vez río negro se llevó la victoria en un partido que creo que un primer tiempo netamente superior a río negro muy superior debió haberlo ganado ese primer tiempo malogró situaciones que fueron muy claras una actuación excelente de Fabio García el arquero del equipo de central que evitó tres caídas claras de gol y un río negro que en algún momento tampoco definió bien a pesar de que mostró una superioridad muy notoria en ese primer tiempo el segundo tiempo fue más parejo central tuvo minutos importantes sobre todo cuando atacó por el lado derecho con Matías Nantes quien para mí fue después de Fabio García el jugador más interesante que mostró central después fue muy bajo el rendimiento individual de los jugadores de central y muy bueno el rendimiento individual de río negro se dieron las dos situaciones y un río negro que no tuvo tanto predominio como en el primer tiempo pero sí pegó y pegó en los momentos justos y eso le permitió al equipo quedarse con una victoria ajustada por el resultado pero en el trámite general me pareció un partido donde río negro debió haberlo ganado con más luz de lo que lo ganó sobre todo por lo expuesto en el primer tiempo un capítulo aparte para el arbitraje me pareció un correcto arbitraje de Jesús Castro era una parada importante para él un árbitro uno de los importantes árbitros que tiene la liga de Silda Polier pero además en el interior es uno de los hombres que sale habitualmente tiene bueno se tiene buen concepto de él y bueno tenía un partido importante en mostrarse en una liga capital como la liga mayor para que la gente también lo vea acá también y mostró categoría motor clase en un partido que lo llevó bastante bien pudo haber mostrado alguna tarjeta amarilla más o alguna otra pero creo que en líneas generales el trámite del partido lo llevó muy bien a pesar de que hubo algunas críticas hacia él en lo que refiere mi opinión personal me parece que fue un buen arbitraje repasamos el compacto de la victoria de Rionegro ante Central por un gol a cero el gol anotado por Iván Pailos el pitazo inicial arranca el fútbol Sebastián Caboque deriva ese balón para Marcelo Moreira tiene el centro segundo palo el cabezazo llegaba Matías Laborda Mariano Quevedo primera marca de Pablo Cabrera la jugó para Germán Travieso este de primera para Diego de los Santos que se viene el toque para Laborda la jugó para de los Santos se viene de los Santos arranca de los Santos la pelota al medio al área la busca de los Santos pegó en el palo pegó en el palo señores una buena combinación por el sector derecho del conjunto de Rionegro remató Diego de los Santos y termina estrellándose en el palo izquierdo del arquero Fabio García la primera clara en el partido fue para Rionegro tiene el juego corto ahí prefirió en largo tirar a Marcelo Rodríguez gana la pelota la busca Cabrera la media vuelta la recupera Matías Laborda se viene con la pelota de Rionegro es Diego Scott va Scott el pelota al medio la busca Germán Travieso le queda para Laborda está en el área la tiene Laborda Laborda Fabio García el arquero notable notable Fabio García después que Laborda dibujó en el área apareció para ahogarlo al delantero de Rionegro el arquero del equipo de Central otra vez Laborda en el área la tira al medio la busca Pailón le pega de Zurda por encima del travesaño se va la pelota afuera por ahora con un juego interesante un poco más con la pelota Rionegro la tiene Laborda quiso escapar de la marca de Maxi Brito le tiró un caño ahí Laborda hay falta de Britos a meter ese balón en el área la jugó cortita para Diego de los Santos aparece Diego de los Santos tiró el arco suspiros al ángulo superior izquierdo le tiró ese remate Diego de los Santos a Fabio García se viene Rionegro el toque para Diego Scott se frena Diego Scott se va a meter en el área arranca Diego Scott la tiró al medio la busca Germán le quedó para Pailón tiró al arco va a venir el centro pasado sale García seguro el arquero de Central muy seguro se quedó con esa pelota ya lo va a marcar Tianlucas Valls apoya Scott marca Fabricio Martínez pero la recogió a Pablo Cabrera se viene Pablo Cabrera la jugó para Nantes sale el arquero sale el arquero se queda con la pelota muy atento Anthony García de primera hora la aguanta Scott ya la jugó para Tianlucas se viene Valls el centro de Valls al área para Germán el cabezazo de Germán notable el arquero Fabio García una atajada soberbia del arquero espectacular lo de Fabio García arrancó el aplauso de la gente del equipo de Central acá en la tribuna casi en caída logró sacar el cabezazo Germán travieso y como suspendiéndose en el aire Fabio García pega un manotazo salvador señores eso es atajar un gol esa pelota tenía destino de red y Fabio García lo evitó medio para Sebastián Cabo ya la jugaba para Nantes de primera para posición adelantada de Pablo Cabrera dijo el árbitro a instancia del asistente la aguanta igual quiere escapar se metió entre dos se la llevó la borda se va a meter en el área va a la borda enganchó otra vez se metió en el área escapó se viene la borda el toque al medio lo tiene Pailó lo trabó Moreira justo lo trabó Moreira justo pero dibujó notable el jugador Matías la borda se lo llevó arrastró tres o cuatro por el camino y después tiró esa pelota al medio cuando iba a sacar el remate Iván Pailó casi de frente al arco lo trabó justo Moreira salvador Moreira en esta oportunidad va a ir el centro de Scott segundo palo Pailó que cabecea se va la pelota por encima del travesaño Ginoria la dejó corta Ginoria se viene Scott se viene Scott le toca al medio cerró Moreira no sé si se dio cuenta que estaba tan solo Diego Scott que podía haber seguido pero unos metros más con la pelota dominada y el resultado hubiese sido otro le terminó facilitando la defensa central Diego Scott en esa última jugada Iván Pailó otra vez Pailó es lejos del área se la lleva Pailó falta va a ir Pailó Pailó Fabio Fabio García el arquero de central que es gran figura en estos momentos en el partido la mandó al córner viene el centro sale Antonio García falta hay falta y ahora que pasó ahí bueno 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 hay un entredicho ahí bueno cerca más cerca hay hay uno forcejeo ahí bueno hubo una falta de Pablo Cabrera sobre Antonio García después Antonio García va sobre Pablo Cabrera cae Pablo Cabrera vamos a ver qué es lo que termina lo que cobró el árbitro fue falta de Pablo Cabrera ahí viene Antonio García amarilla para Antonio García y amarilla para Pablo Cabrera termina 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 resolviendo de esa forma la jugada aunque hubo algún otro forcejeo y algún otro empujón cerca del área hay muchos hombres de central ahí la tiene la borda la domina la borda la jugó para Tian Lucas Val va a intentar desbordar va Val el centro de Val García Fumero la hizo bien Fumero va Fumero el toque para Nantes se viene central arrancó mal parado Rionero el toque largo viene para el Oso Rodríguez posición adelantada me generaron enorme duda la posición adelantada viene la pelota al área Espinosa posición adelantada de la borda me da la sensación de que sí que estaba en posición adelantada y la borda cuando el toque corto de Espinosa Martínez Germán Travieso ya la tiró para Iván Pailós que hace Pailós en la punta bueno se termina el primer tiempo señores están igualando 0 a 0 los equipos de Central y Rionero el pitazo y el arranque del segundo tiempo pues Agastián Bentancur que intentaba un pelotazo le salió mal Cabrera la marca Fabricio Martínez arranca Matías la borda lo persigue Castro va a la borda se la lleva la borda mete el centro Fabio García ya la saca el golero de Central pelotazo buscando la presencia Matías Nante que la baja ya jugó con Fumero la aguanta Michael Fumero la tiró para Nante ganó las espaldas de Gonzalo Rodríguez se viene Nante mete el centro va para Pablo Cabrera llegó Cabrera ya estaba afuera Castro se viene Castro el toque al medio venía la pelota para Cabrera en posición adelantada posición adelantada de Pablo Cabrera cuando está sentido Antonio García el toque para Diego de los Santos se viene Diego el pase para Germán Travieso ganó la espalda de Moreira se mete Travieso llegó justito al cierre un muy buen cierre de Moreira cuando se metía Travieso que le había ganado las espaldas muy solo Marcelo Rodríguez mete un pelotazo notable pasado para la presencia de Nante el toque atrás Antonio García y la termina despejando Fabricio Martínez quedó muy mal parada la última zona del conjunto de Río Negro lo aprovechó Nantes y Antonio García conjuntamente con Fabricio Martínez lo más claro que ha tenido central hasta ahora va para Nantes mano a mano con Tian Lucas el toque atrás Berrospe qué buen centro de Berrospe cabezazo Antony García y el oso se lo pierde qué atajada la de Antony qué atajada la de Antony García un cabezazo que se le colaba en el ángulo al arquero Antony García y con una muy buena reacción de Antony termina evitando la caída de su arco ya la saca Mariano Quevedo ganó el oso otra vez Mariano Quevedo cabó la pelota queda en los pies de Fabricio Martínez ya la tiró para la borda al medio para Scott ya la jugó para la borda va con Brito llegó Brito cerró justito Brito justito llegó Brito Scott Scott que gana le ganó la posición escapa Scott Corner una lucha titánica tienen los dos viene la pelota para la borda está en el área domina la borda quiere escapar enganchó escapó la borda la tiene siempre la borda enganchó otra vez mete una rabona totalmente intrascendente una pelota larga Gonzalo Rodríguez la va a buscar la borda anticipa Castro muy solo quedó Fumero intenta Fumero la gana Fabricio Martínez ya la jugó para Diego de los Santos trepa por el sector derecho se viene Diego de los Santos tiene a Scott por derecha viene para Diego encara Diego va entre dos lo marcan la llevó Scott mete el centro Scott al área le quedó para Pailolo tiene Pailolo gol 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 de Rionegro Iván Pailos una jugada por derecha todita todita de Diego Scott mete un centro pasado no la defendió bien central y le quedó servida para donde tiene que estar un 9 en el área ahí fue letal creo que es una de las primeras claras 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 que tiene Iván Pailos para definir y esta vez la mandó a guardar Iván Pailos pone el 1 a 0 en el partido en el Cebrita en 34 toda eh todita la jugada fue de Diego Scott por derecha empezó para un lado y para el otro ganó la posición metió un centro bastante eh diríamos con efecto un centro complicado no lo supo defender bien ni Brito ni Castro y ahí la pelota le quedó servida para Pailos que tuvo la serenidad y la suficiente clase como para poder definir ante la salida de Fabio García definió con mucha fuerza eh para batir el arco de el arquero de central y poner el 1 a 0 se la llevó la borda escapó la borda falta falta de Moreira durísima le entró muy duro ahí y va a ser cartón amarillo les le mostró la pelota a la borda y ahí le va a pegar esa pelota el topo Nantes viene arriba la saca Pailos la pelota le queda al Maxi Brito va a intentar Britos la domina Brito el toque atrás le pega Berrospe que solo que están los jugadores de central solo solo estaban los jugadores de central en el área y el cabezazo quedó en las manos del arquero Antonio García el pase ahora venía al área viene para Gandini está Cabrera Cabrera y el disparo de Cabrera el disparo de Cabrera que se termina perdiendo afuera se lo perdió central tuvo el empate ahí en los pies de Pablo Cabrera le pegó torcido se queda con la pelota y la saca García está García para mí es posición adelantada no había un solo jugador García Pailos la aguanta ahora el oso Rodrígue y termina el partido señores ha ganado Río Negro 1 a 0 con gol de Iván Pailos a los 34 minutos del segundo tiempo Iván Pailos anota el gol que a la postre le termina dando el resultado de victoria al conjunto de Río Negro sí, sí por suerte entró y sirvió para sacar tres puntos que estábamos precisando más allá que fuera un clásico que son lindos ganarlos creo que estábamos necesitados puntos y sabíamos eso y creo que nos apretamos un poquito más cada uno de nosotros y pudimos ganar y llevarnos tres puntos que en el primer tiempo tuvimos chance clarísima de gol y bueno el golero de ellos se lució la verdad atajó muy bien y bueno por suerte en el segundo tiempo entró esa pelota y con respecto a lo a lo de mucho pelotazo con Río Negro eso sí tenés razón y creo que corregimos la semana y salió salió un partido redondo se juega al fútbol tiene un hambre un hambre barro ahora esta banda creo que que vamos a estar clasificando ahí más allá que clasificamos primero el segundo el objetivo es pasar y bueno y después ir partido a partido me recibieron muy bien es una banda una banda de gente joven que sabe lo que quiere que apuesta a esta copa y a seguir ganando en la copa local así que bueno me recibieron notable y bueno creo que que se merece haber ganado el clásico esta banda no sin duda a la postre sabíamos que era un partido clave que no podíamos perder hoy y bueno sabíamos que que teníamos que ir sí o sí por la victoria y bueno desde el primer minuto creo que se vio Rionegro en el primer tiempo creo que fue muy superior a central tuvimos las chances no las pudimos concretar y bueno el segundo tiempo quizás fue un poco más parejo pero creo que justificamos la victoria con ese primer tiempo sin duda que tuvimos chances claras claras y para convertir y no se dio y bueno eso 2xTT puede jugar una pasada en contra pero no fue el caso y por suerte nos pudimos llevar la victoria que ahora nos toca la fecha libre y bueno tenemos que ver que pasa con el resto y bueno por lo menos sabíamos que teníamos que sumar tres puntos que no nos quedaba de otro porque no habíamos ganado en todo lo que había de la fase y bueno ahora nos acomodamos un poco mejor y bueno a esperar que pasa con el resto y nosotros a aprovechar el envión del clásico nos hubiese gustado jugar la semana próxima para aprovechar un poco mejor el envión pero tenemos muchos jugadores que están un poco sentidos y bueno vamos a aprovechar para recuperarlos a todos y para que estén en el siguiente partido nos vamos señores nos estamos despidiendo nos vamos a estar reencontrando la próxima semana aquí por la pantalla de Canal 9 en Sport TV y ahora se quedan en la compañía de lo bueno de lo más lindo que tiene el fútbol los goles chau que pasen bien sé que no resulta fácil levantar la mano y cuestionar es más cómodo y seguro dejarse llevar dejarse arrastrar es un viaje de placer mejor no detenerse y no mirar atrás ir en otra dirección ni lo pensás no hay otra opción ¿dónde estás? ¿dónde estás hoy? siempre en el mismo lugar estás donde en verdad quieres estar ¿y a dónde vas? aún está permitido pensar yo prefiero cuestionar levantar la mano y repensar ir en otra dirección si lo pensás hay otra opción ¿dónde estás? ¿dónde estás hoy? siempre en el mismo lugar ¿dónde estás? ¿dónde estás? en verdad quieres estar? ¿y a dónde vas? aún está permitido pensar está permitido ¡Gracias! ¡Gracias!